Pablo Lagallé presenta Voces de mi tierra Leyendas, poemas y cantares argentinos Se deshoja el calendario de mi vida Tan a prisa que no puedo dominarlo Cada aurora es el comienzo de algo nuevo Cada tarde es el entierro de ese algo Manecillas del reloj inquieta marchan Ellas saben cuándo habrán de detenerse Mientras tanto, cada instante es un regalo Y el tic-tac es un minuto que no vuelve Tan efímera y fugaz es la distancia Que separa el comienzo del final Que la hora es lo único que cuenta El mañana no sabemos si vendrá Solo somos breve tiempo que transcurre Intangible los valores que tenemos Si dejamos una huella en este mundo De seguro no se mide con dinero Todos somos una hoja de almanaque Y esa aguja del reloj siempre marchando Nadie sabe cuándo para el segundero Nadie sabe cuándo acaba el calendario En esta audición, tras el objetivo de resguardar las voces de nuestra gente Tengo el honor de acompañar musicalmente y publicar en este formato de podcast A la poeta Élida Sandoval Escritora desde sus siete años Nació en Gobernador Gregores el 16 de agosto de 1971 Su trabajo, dirigido principalmente a su tierra patagónica Su gente y sus afectos Aún se mantiene inédito en formato papel Publica en redes especialmente en su propio Facebook Una obra recomendada es Soy 200 versos para tus 100 años Élida Sandoval Es sin lugar a dudas Una de las voces de nuestra tierra ¿Qué es lo que Taliban es tantroces ¿Qué es lo que accepting pick 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 The team ¿Qué es lo que規劃 hay que vì la sampa aliamente monarchandi ¿Qué dice que皆さん y sus��igamente nos han den license en estos oportunidades ¿Qué cosa si querer?! ¿Si ¿Qué es lo queacked Journal Alright ¿Qué es lo que opera